Lanzaste a mi senda, tiento de pis Abriste mi senda, herida de esposas Prendiste en mi alma una hoguera de rosas Y me ataste a hilo de seda fina Tomé de tus labios la sal y la miel Sin llanto, sin miedos, traición ni dolor Teñiste mis noches de rojo y ardor Y hundiste mi barco de rencor y miel Amarte, amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentirte, sentir ese rojo El fuego y puñal que me arroja tu pozo Y tu adiós, la cruz, la cruz en mi cuesta ¡Gracias! Amarte, amar fue mi fin, mi principio y mi apuesta Sentirte, sentir ese rojo El fuego y puñal que me arroja tu pozo Y tu adiós, la cruz en mi cuesta 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 Gracias.